¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bonito video Hoy te voy a enseñar a tocar Vida de Rico de Camilo Perfecto, afinación estándar y capo en el sexto traste Ya saben que si no tienen capo, un lápiz aquí y una liga atrás fuerte fuerte Chéquense cómo comenzamos Para esta canción vamos a ocupar los siguientes acordes Vamos a ocupar, chécate primero un Do Después muy sencillamente vamos a pasar a un La menor Nada más este dedo lo tienes que pasar para acá Es un movimiento así No tienes que ocupar más ni hacer la mano así Nada más así y así Vas a bajar a un Re menor Todo muy suave Y después un Sol Esta es la parte de la estrofa Y el coro lleva el mismo círculo Nada más en el precoro hace un ligero cambio que ahorita lo vamos a ver Vamos a empezar con el ritmo de toda la canción Primero lo vamos a aprender Ya que después hace unas dinámicas como un poquito más suaves Pero el ritmo es igual para toda la canción Sería así Es Y apagas Entonces Apagas Apagas Y repites el círculo Vamos a hacerlo muy pero muy lento Vamos a hacerlo con cada cambio de acorde para que te vayas acostumbrando a este ritmo ¿Listos? 3, 2, 1 Vamos a hacerlo un poquito más rápido ¿Listos? 3, 2, 1 Con esto tenemos prácticamente el 80% de la canción podría decirse Nada más hay un ligero cambio Este Fa sostenido Que va de Sol Para agarrar el precoro Y cae en Fa Tenemos todas las partes de la canción Nada más que al inicio en vez de que hagas el rasguido como más fuerte Dale bien querido Ok Muy quedito Y cuando llegues al mero coro Ahorita vas a checar la dinámica Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero si se visita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Perfectísimo Como te diste cuenta Está bien sencilla esta canción Es cuestión de que la agarres como la práctica a ritmo Recuerda que es suavecito al inicio Y después ya le metes todo el punch No olvides que en mi página Ahí en Christian Biff Puedes encontrar los acordes La letra Para que se te haga todo más sencillo Ya saben que los quiero Cuídense mucho Chao Chao